Saludamos a la gente de Mar del Plata, con mucho gusto, que están en aniversario, ¿no ven? ¡Eso, a mí soñar contigo de noche! ¡Quiero yo encender tus ceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella! Para evitar lo que yo te quiero Hay amor más grande como el que te he dado Y hombre que te ame como yo te amado Yo soy tan duro como tú eres mía Y la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueños que se hizo realidad Vida, por siempre, solo vía Mujer, niña y amiga Vida, por siempre, solo vía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo contigo Desde aquella tarde en que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas Cuando llegue el día Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, no sé que esto no es cierto Porque lo siento apenas un instante Mujer, no sé, 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 Mi vida, hoy es siempre y solo mía, eres niña y amiga.